Cuando yo estaba perdido En mi pecado hundido Tu gracia revelaste a mi Cuando yo estaba perdido Tú estabas pensando en mi En mi pecado hundido Quisiera darte gracias Presionarme en cara a cara gracias Por todo lo que has hecho Gracias por haberme rescatado de los fracios Gracias por haber dado tu vida Gracias mientras yo andaba En el gran gran día Vivía en el venta dentro de mi vida Y en mi oscuridad Nadie en el día Yo seguí el camino La verdad y la vida Te encontré donde no te busqué A veces cuando no toqué Respondiste cuando no llamé Tu gracia revelaste a mi Te encontré donde no te busqué Cuando que respondiste cuando no llamé Si rey Gracias por darme tu amor Oh 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 Gracias por darme tu amor Gracias, gracias, gracias Sí, rey, gracias por darme tu amor Gracias por darme tu amor Gracias, gracias, gracias Cuando yo estaba perdido Tú estabas pensando en mí En mi pecado unido Gracias a retenerte a mí Cuando yo estaba perdido Tú estabas pensando en mí En mi pecado unido Tú fue que me encontraste Antes de que te buscara Antes de que yo tocara 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 Antes de que yo naciera Y tú me buscaste Como un relámpago interminable Llegaste a mi vida para quedarte Gracias por despertarme de mi oscuridad Y en la luz del día ver tus miradas Te encontré donde no te busqué A mí sí cuando no toqué Respondiste cuando lo llamé Tu gracia revelaste a mí Te encontré donde no te busqué Te encontré donde no te busqué Respondiste cuando no toqué Respondiste cuando no llamé Sí Gracias por darme tu amor Uuuu Gracias por darme tu amor Gracias, gracias, gracias Gracias por darme tu amor Gracias por darme tu amor Gracias, gracias, gracias Gracias por darme tu amor Señor, tu precioso amor Gracias, gracias, gracias